Hola a todo el mundo, soy Kela Senda, el canal LoverladenMill, y estoy aquí con un gameplay comentado de Warcraft 3, pero hoy más que otra cosa, el gameplay es un poco de fondo, no es nada en especial, dura 3 minutos, una partida muy corta, y bueno, quería hablaros un poco sobre el canal y demás. Entonces, llevo como un mes, creo, 2-3 semanas sin subir vídeos, esto se debe a que mi ordenador está hecho polvo, cada vez le cuesta más renderizar los vídeos, y bueno, para que os hagáis una idea, un vídeo de 20 minutos le cuesta 10 horas de renderizado, y es una burrada, la verdad, no se puede mantener un ritmo constante de subir vídeos así, Y al final, pues, uno se acaba desmotivando un poco, ¿no? Pero bueno, otra razón por la que no estoy subiendo muchos vídeos, es porque solo subía Warcraft 3, de normal juego yo con elfos nocturnos y orcos de vez en cuando, ya sabéis, y me parecía que se estaba empezando a hacer un poco monotemática la cosa, Y bueno, estos días sin subir vídeos he estado probando distintas alternativas para llevar el canal y demás, y la verdad, no me ha convencido ninguna, igual puede, y solo digo puede, no prometo nada, que empiece a subir League of Legends, LOL, pero bueno, ahí anda la cosa. Tampoco estoy subiendo amnesia porque estoy teniendo problemas técnicos con la grabación, no sé si os habréis dado cuenta, pero se ve como muy oscuros los vídeos y demás, y eso es por unas settings que tengo que cambiar, y bueno, estoy ahí intentando solucionar las cosas. Así que, nada, también decir que Mer no es que haya abandonado el canal, pero de momento está teniendo también problemas técnicos, y bueno, no habrá Peace Walker de aquí a unos meses, yo creo que hasta verano, seguramente, hasta vacaciones, que no veáis nada de Peace Walker y de juegos de PSP. Y bueno, la verdad, durante estas tres semanas de inactividad, aunque no haya seguido subiendo vídeos, habéis comentado, os habéis suscrito, habéis votado los vídeos, like y demás, y la verdad es una ayuda tremenda. Voy a seguir subiendo vídeos de Warcraft con las cosas que se me ocurran para que no se hagan monótonos, intentaré, no sé, pensar estrategias distintas, traeros cosas nuevas al canal, haré lo que pueda, pero de momento pido un poco de paciencia, ¿no? Porque está un poco estancada la cosa, y bueno, simplemente comentar eso. El gameplay, ya veis, muy cortito, duró 8 minutos la partida, me abandonó a mitad, y eso, solo subía, bueno, aquí, las cazadoras de los orcos a los magos y a los kobolds, se van. Y bueno, eso, solo subía el vídeo para informar un poco y demás, espero poder seguir subiendo vídeos, pero, bueno, ya os digo, hasta que no consiga un ordenador mejor o algo, no se me verá mucho por aquí. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, os ha dado lo que veáis, y nada, en serio, muchas gracias a todos los que comentáis y demás, porque sois una ayuda tremenda, y nada, adiós.